Nadime Rodríguez es una de las habitantes más antiguas del barrio El Castillo, Comuna 4. Hace parte de la Junta de Acción Comunal. Hoy, con felicidad recorre cada rincón del remodelado polideportivo Parque Tapias. Para mí quedó muy bonita, muy hermosa. No habíamos tenido este cambio hacía muchísimos años. Yo vine aquí al barrio cuando el barrio empezó en el año 1961. Soy de las más antiguas del barrio y es la primera vez que vimos la cancha hermosa. Sin importar el inclemente sol, cada trabajador entregó lo mejor y con mucho amor y dedicación realizó esta bonita obra de arte. Un trabajo importante con toda la comunidad, de todo lo que tiene que ver el emparrillado detrás de los diferentes arcos, toda la recuperación completa de la malla, de cerramiento, todo el tema de tableros, todo el tema de mejoramiento del piso de la polideportiva. Ya son varios los escenarios deportivos que muestran otra cara, pero el trabajo no para. Tenemos más de 150 escenarios deportivos en Barranca Bermeja y vamos de a poco con ese equipo de mantenimiento comprometido, con ese equipo de mantenimiento de infraestructura deportiva muy metidos en el cuento, tratando de sacarles sonrisas a todos esos deportistas, a todas las personas que utilizan los diferentes escenarios. En el año 2020, Inderva realizó caracterización de todos los escenarios deportivos del distrito. El objetivo es recuperarlos y entregarlos en óptimas condiciones para toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!